¿Quién es el señor Neyser Mazón? Allí lo tienen en pantalla. Ahora vamos a revisarle un poco las cuentas a este señor. Él tenía un patrimonio que pasó de 146 mil dólares en 2019 a 348 mil dólares en 2022. Para que vayan viendo en cifras. Siguiente. No hay registros contra él en fiscalía. Siguiente. El Consejo de la Judicatura tiene un proceso en el año 2018 por el cobro de un pagaré a la orden que se encuentra en calidad en donde se encuentra en calidad de procesado o sospechoso. Siguiente. En Cenecit, bastante preparado el tipo. Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Técnica Particular de Loja. Abogado en los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Por la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Magíster en Gestión Estratégica. De eso no nos queda duda, coronel. Y Seguridad Ciudadana en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ahí tenemos, terminamos. Una más. En el SRI, en el año 2022, tiene un aporte de 3.087 dólares. En el año 2021, de 748. 2020, 556. 2019, 299. Nótese cómo se triplicó su aporte al SRI. Porque, por supuesto, estaba entrando dinero, parece. No hemos podido corroborar. Siguiente. Ya, terminamos. Bien, amigos queridos, hasta allí el perfil del señor Neyser Lenin. Simazón Simalesa, hoy detenido por el caso Metástasis, ex jefe de distrito de San Borondón.